El propósito del día de hoy es comenzar con estos en vivos, poder mostrarles desde el curso de razonamiento lógico algunas estrategias, algunas nociones que debemos tener en cuenta a la hora de solucionar problemas, ¿cierto? Yo creo que si ya de pronto han ingresado, de pronto comenzaron por la unidad 1, van a poder ver dos videos donde nos hablan de cuáles son esas tres pautas que debemos tener en cuenta a la hora de solucionar problemas. Nos habían hablado de una buena comprensión lectora, de tener creatividad y de tener una actitud positiva, ¿cierto? Adicional a eso, encontramos otro video donde nos hablan de cuatro pasos que el profesor Polia recomienda para tener éxito en la resolución de problemas. Entonces hoy vamos a hablar acá durante cinco minutos sobre esos cuatro pasos. Posterior a eso vamos a resolver algunos ejercicios donde les voy a ir indicando cómo es que vamos a ejecutar esos pasos. Ahora, estos son simplemente recomendaciones, ¿cierto? No todo el mundo pensamos ni actuamos de la misma manera y no todos tenemos la misma dinámica para solucionar problemas o para pensar cómo solucionar esos problemas. El primer paso que se nos recomiendan es comprensión del problema. Yo leo el enunciado del problema y digo, listo, ¿será que yo sí estoy entendiendo todo lo que se me está diciendo en el problema? Yo sí estoy entendiendo qué es lo que me están preguntando y sí estoy entendiendo qué es lo que me están pidiendo que busque. Después de que yo haga una lectura del problema y sea capaz de ponerlo en mis propias palabras, es decir, que yo después de leerlo diga, listo, a mí lo que me están pidiendo es hacer esto, esto y esto y esto. Después de eso, yo lo que hago es buscar información que haya tanto en el enunciado como en las preguntas, porque recuerden, muchas veces en las opciones de respuesta, en las opciones de respuesta también hay información que en ocasiones ignoramos, que es incluso uno de los envíos que tenemos programado y es cómo usar esas opciones de respuesta para que nos den una información adicional al enunciado. Entonces, ya después de tener identificado qué es lo que me están preguntando, cuáles son las variables del problema, cuál es la información que se me está suministrando y cuál de esa información que se me está suministrando, qué información me sirve y qué información realmente es la que debo descartar, porque muchas veces hay información que está ahí que lo que hace es despistarme a mí respecto a la solución del problema, ¿cierto? Hay información que aparece ahí y uno dice, pero ¿cómo la puedo usar? Muchas veces se pone como una trampita para que uno pierda el foco y se vaya por otro lado, aunque hay ocasiones también que hay datos que uno dice, listo, pero es que este dato para que me lo dieran. Este dato aparentemente no me está sirviendo para nada, pero resulta que hay en otros casos donde toda la información que se me da es información que necesito para la solución de estos problemas. Entonces, el primer paso es comprensión del problema, tener muy claro qué es entender el ejercicio, cómo lo vamos a resolver, mirar a dónde queremos llegar. Entonces, desde el principio nos estamos proyectando, debemos entender cada una de las palabras y cada una de las pistas que me está dando el enunciado antes de iniciar, porque si damos una muy mala interpretación inicial de lo que se me está pidiendo, puede que me vaya por un camino el cual no es el que yo necesito y termine llegando a una respuesta, pero no es una de las respuestas que yo esté teniendo en consideración, ¿cierto? La ventaja muchas veces dentro del examen o resolviendo esos ejercicios es que tenemos cuatro opciones de respuesta y si ninguna de las cuatro es a la que yo llegué y una vez decimos, listo, entonces creo que me equivoqué, voy a volver a intentar. Pero en un caso, por ejemplo, la vida real, muchas veces no sabemos si la respuesta a la que llegamos sí es o no es. El segundo paso es configuración de un plan. Después de que ya tengo toda la información básica y toda la información inicial, yo digo, ¿qué teoría es la que a mí me sirve para resolver este ejercicio? ¿Yo cómo lo voy a hacer? ¿Voy a hacer ensayo o error? ¿De pronto planteando un sistema de ecuaciones me puede salir? Ah, bueno, mira que es que por como está el enunciado escrito, yo creo que puedo solucionar esto más fácil con teoría de conjuntos. Después de identificar qué técnica es la que voy a usar, voy a empezar a desarrollar ese ejercicio. Acá es muy importante que nos tomemos todo el tiempo necesario para la ejecución o para pensar cómo voy a ejecutar ese plan. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que no me sirve? Y sobre todo, ¿qué método y qué teoría es la que voy a utilizar para darle solución a este problema? Y quiero ser acá muy enfático en algo y es lo siguiente. Es muy importante tener muy buenas bases teóricas porque estas son las que en el caso de un problema me van a permitir a mí decir, listo, yo tengo tanta información en la cabeza o tengo tanto buen contenido teórico que al leer el problema yo digo, listo, lo que yo voy a usar acá es un sistema de ecuaciones. Obviamente eso no va a salir ni por probabilidades ni por porcentajes. Entonces, como recomendación, antes de iniciar a resolver los talleres y los simulacros es muy bueno que estén muy enterados de cuál es todo el concepto teórico que tenemos porque eso nos va a abrir las luces junto con la práctica y nos va a permitir tener una mejor idea de para dónde vamos y qué es lo que me puede ayudar. Por ejemplo, yo voy en el carro y en el baúl tengo un montón de herramientas. resulta que me varé, ¿cierto? Puedo tener todo ese baúl de herramientas ahí, pero como yo no tengo el conocimiento de para qué sirven esas herramientas, para mí va a ser muy difícil poder llegar a solucionar el asunto del carro. Así mismo pasa con un problema en matemáticas. ¿Listo? El tercer paso que vamos a poner en práctica es la ejecución del plan. Es decir, aquí es donde ya empezamos a rayar, donde empezamos a dañar hojas, donde empezamos a borrar, donde nos empezamos a desesperar, donde empezamos a decir, esto es muy difícil, yo no soy capaz de resolver esto, yo creo que tuve una mala decisión. No. Acá lo que tenemos que siempre hacer es conservar la calma y confiar en ese plan que inicialmente habíamos planteado, ¿cierto? Voy a empezar a ejecutar el plan, voy a tomarme el tiempo para pensar cómo ejecutar mi plan, cómo ir desarrollando el problema o el ejercicio y siempre en caso tal de que uno se sature, que ya diga, no, no fui capaz y está completamente bloqueado. Un consejo que me da un profesor es, póngase a hacer 5 o 10 minuticos otra cosa, distraigase en otro, que de un momento a otro puede que la idea le llegue a la cabeza y llegue la solución. ¿Por qué no está tan saturado e insista, insista e insista en la misma idea y haciendo lo mismo de la misma manera que va a llegar un momento que se saturó y se bloqueó por completo? Entonces después de ejecutar el plan, después de resolver el ejercicio, voy al último paso que es una mirada retrospectiva. Esta será la respuesta a la que yo quería llegar. Esta respuesta sí me está dando la información que yo estoy necesitando. En el examen de admisión y resolviendo los problemas de razonamiento lógico, lo que pasa es que si la respuesta a la que llegó no es ninguna de las cuatro, pues yo digo, aquí me embalé. Pero puede pasar también que resolvamos el procedimiento, lleguemos a una respuesta, esa respuesta está dentro de las opciones de respuesta del punto, señalemos esa respuesta, pero resulta que no era la respuesta correcta. Porque a veces hay errores que son muy frecuentes, entonces diseñen las respuestas basadas en ese error que usted comete o que uno comete muy frecuentemente y llega la respuesta que no es. Entonces uno sale todo contento diciendo, listo, me dio tres, la respuesta aquí es tres, perfecto, el punto está bueno. Cuando voy y reviso resulta que la respuesta no era tres, sino que era cuatro. Y resulta que hubo un problema en el procedimiento. Entonces en términos generales estos son los cuatro pasos. Vamos a resolver algunos ejercicios, van a ser tres o cuatro, vamos a mirar dependiendo el tiempo. Entonces regálenme un minuto, les voy a dejar de compartir la cámara y les voy a compartir pantalla para que veamos un tablero. Bueno, mientras que vamos haciendo esto, vamos pensando de pronto cuáles son esos mayores problemas o inconvenientes que nos hemos encontrado a la hora de estar resolviendo problemas. Muchos dicen, profe, lo que pasa es que a veces en la práctica me va muy bien, hago los talleres, pero cuando llego a los simulacros encuentro que se me hace muy complicado poder llegar a esa solución para que al final de la charla puedan darme sus comentarios y sus sugerencias y poder ver qué sugerencias les puedo dar. Miguel, te pregunto, ¿se estaba viendo la pantalla? Sí, John, ya se está viendo la pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, el primer ejercicio que vamos a trabajar hoy es este. Nos dice, se asterisco una operación definida en los enteros así. A asterisco B es igual a 2A más B. ¿Cuándo A es mayor que B? Pilas con este dato que es muy importante. Luego nos dicen, esa misma operación A asterisco B es igual a 3A menos B cuando A es menor o igual que B. Entonces, esas son las reglas del juego. Es decir, me están condicionando una operación que llamamos asterisco. Quiero hacer una aclaración y es que de pronto por las computadoras o por los teclados podemos confundir asterisco con el símbolo por. Pero acá asterisco es una operación aleatoria que se acabaron de inventar. Es decir, no es una suma, no es ni una resta, no es una multiplicación, no es una división. Entonces, no vamos a confundir el símbolo de asterisco con el por. Ahora, lo que me están pidiendo hacer es entonces, ¿cuál es el resultado de 3 asterisco 4? Acá venme hoy otro asterisco, no es un más, es un asterisco. Entonces, por, perdón, por, me están diciendo, ¿cuál es el resultado de la operación? 3 asterisco 4, asterisco, miren que acá tenemos de nuevo asterisco, y acá de nuevo tenemos menos 2 asterisco menos 3. Entonces, ahí, la operación que vamos a realizar es esa operación asterisco. Pero como pueden ver, nuestro ejercicio está dividido en dos partes. ¿Qué es? 3 asterisco 4 y menos 2 asterisco menos 3. ¿Qué vamos a hacer entonces para solucionar este problema? Lo primero que vamos a hacer es ver si realmente entendimos las reglas de juego. Entonces, vamos de nuevo a las condiciones. Me están diciendo quién es A, quién es B, y qué operación debo realizar según la relación que haya entre A y que haya entre B. ¿Cierto? Entonces, para poder resolver nuestra operación principal que es esta de acá, lo primero que yo debo hacer es solucionar esta parte y solucionar esta parte de acá. ¿Cierto? Entonces, vamos a resolver la primer parte. 3 asterisco 4 Miren entonces lo que vamos a hacer. Tenemos 3 asterisco perdón, déjeme, yo cambio el color. 3 asterisco 4 ¿Cierto? Si nos fijamos acá, miren que este primer término siempre va a ser A y este segundo término siempre va a ser B. ¿Por qué? Porque miren que la operación me la definieron de esa manera. A asterisco B. Por lo tanto, el primer término siempre va a ser A y el segundo término siempre va a ser B. Si hacemos una comparación acá, nos damos cuenta entonces que A es menor que B porque tenemos que 3 es menor que 4. Entonces, esto es igual a qué? como A es menor que B ¿Cuál es la regla que vamos a aplicar? Esta regla de acá, la regla número 2 que me dice entonces que como A es menor que B ese A asterisco B va a ser igual a 3 por A donde A es 3 también menos B y B recordemos que es cuánto? 4 Por lo tanto, tenemos que 3 por 3 nos va a dar 9 menos 4 5 Entonces, miren que la operación 3 asterisco 4 es igual a cuánto? A 5 Vamos ahora entonces a proceder a hacer la siguiente parte la cual es menos 2 asterisco menos 3 Les pido disculpas muchachos por la letra, pero apenas me estoy acostumbrando con más de estas tablas Entonces, vamos a mirar lo siguiente Este primer término es A y este segundo término es B ¿Cierto? Necesitamos definir cuál de esos dos es el mayor y cuál de los dos es el menor Quiero recordarles algo acá haciendo uso de la recta numérica Recuerden que por acá tenemos 0 por acá tenemos menos 1 por acá tenemos menos 2 y por acá tenemos menos 3 Entonces, recuerden que entre un número más alejado esté hacia la izquierda del 0 ese número es menor por lo tanto por lo tanto tenemos acá que A es mayor que quién que B ¿Cierto? Según eso entonces, ¿Qué propiedad vamos a aplicar acá? ¿O a qué es igual nuestra operación asterisco? es igual a 2A más B debido a que A es mayor que B Entonces 2 por A que es menos 2 más B que es cuánto? menos 3 ¿Esto cuánto nos va a dar? 2 por 2 menos 4 más por menos menos entonces nos va a dar menos 3 y esto es igual a menos 7 Entonces miren que hasta acá hemos obtenido nuestro valor de 3 asterisco 4 y nuestro valor de menos 2 asterisco menos 3 Ahora vamos a proceder a ejecutar la operación principal que es esta de acá Entonces miren que ya nos encontramos ¿En cuál paso? Nos encontramos en el tercer paso que es de ejecutar el plan de acción ¿Cierto? Ahora 3 asterisco 4 ¿Cuánto nos dio? 5 Ponemos este asterisco y menos 2 asterisco menos 3 nos había dado menos 7 Recuerden que este primer término siempre es A y que este segundo término siempre es B Por lo tanto de acá nos podemos dar cuenta que A es mayor que ¿Quién? Que B ¿Cierto? Entonces según eso ¿Cuál propiedad vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta propiedad de acá porque miren que me están diciendo que esa es la que debo de usar cuando A es mayor que B Entonces ¿Eso es igual a quién? A 2 por A que es 5 más B que es menos 7 y esto es igual a quién? A 10 más por menos menos entonces me va a quedar menos 7 y esto es igual a 3 y aquí llegamos a nuestra respuesta que si la vemos dentro de las opciones de respuesta equivale a la número D ¿Listo? entonces aquí ya tenemos un problema resuelto vamos a mirar el siguiente le das que al final de la sesión después de que realice 3 o 4 ejercicios vayan como haciendo las preguntas si no entendieron alguno de estos o si de pronto tienen alguna sugerencia de solucionarlos mucho más rápido porque recuerden que hay muchas maneras de llegar al mismo ejercicio hay unas maneras que son un poco más lentas otras maneras que son un poco más rápidas pero que en últimas lo importante es llegar al mismo ejercicio hoy lo estoy haciendo de una manera lenta para poder que toda la información que estamos necesite para poder mostrarles cuál es la metodología a la hora de solucionar un ejercicio vamos a mirar este de acá ¿Cierto? un ejercicio que es muy típico y que aparece mucho en los exámenes de admisiones y son los ejercicios de las sucesiones entonces miren lo que me están diciendo en la sucesión 2, 5, 10, 17, 26 puntos suspensivos el número que ocupa la décima posición es entonces miren que acá la única información que se me está dando es decir lo primero que debemos hacer es entender el problema lo que me están dando es una sucesión de unos números que aparentemente tienen una relación entre ella y me están pidiendo que cuando yo encuentre esa relación entre ella suponga o que llegue a la conclusión de cuál es el décimo término que seguiría en esa secuencia ¿Cierto? Ahora no hay más información esa es la información que se me está dando entonces yo ¿Qué hago en estos casos? Voy a proponer mi plan de trabajo yo digo listo a ver ¿Cómo puedo yo intentar resolver esto? Por un sistema de ecuaciones no sale si planteo lógica proposicional tampoco creo que vaya a salir por ahí porque aquí no es una cuestión de falso y verdadero entonces ¿Qué voy a hacer yo en este caso? lo que voy a hacer yo en este caso es buscar la aparente relación que hay entre esos cinco números que tenemos ahí porque recuerden que la secuencia o esa sucesión se apega a esa relación que presentan estos primeros cinco números entonces uno podría decir listo a ver ¿Qué hago? miren que si multiplico cinco por dos es decir si multiplico los dos primeros términos estos dos de acá cinco y dos voy a llegar a que me da el tercer término es decir diez pero si multiplico el segundo y el tercer término me va a dar cincuenta lo cual no me permite llegar a la solución del tercer término ¿Cierto? Entonces Miguel me gustaría de pronto que acá me ayudaran los estudiantes para que o los participantes de la charla me gustaría que de pronto me dijeran qué relación ellos encuentran entre esos números que hay ahí no sé con cuánto tiempo de desventaja respecto a la retransmisión estemos pero les voy a dar un minuto para que lo pensemos y lo podamos solucionar Listo yo voy a estar pendiente de los comentarios y estaré mencionando la respuesta de los participantes Dale Miguel voy a esperar algo acá un minuto Listo Listo Ana Mesa nos dice que una suma un momento Juan Esteban Pérez nos dice que son números impares que esa es la relación Lucian Camilo Martínez dice que es 101 la respuesta Bueno se nos adelantó la respuesta Jenny Rocío Burgos dice que la diferencia en el espacio es la relación La diferencia en el espacio es la relación perfecto gracias Miguel entonces voy a utilizar esa información y me alegra mucho porque esto me demuestra que ya han estado trabajando en los ejercicios del TAC entonces alguien nos decía por ahí que la respuesta es C igual a 101 ¿Cierto? Otra persona nos dice que la relación es que todos los números son impares pero si nos fijamos acá tenemos el 10 y el 26 y no son impares pero yo creo que él hacía referencia a lo que nos decía la otra compañera y era que el espacio que había entre los dos números consecutivos esa es la relación y vamos a mirar eso miren que si yo a 5 le resto 2 obtengo 3 ¿Cierto? si yo a 10 le resto 5 obtengo 5 si yo a 17 le resto 10 obtengo 7 y si yo a 26 le resto 17 obtengo 9 entonces la persona que nos hablaba de que la relación que había eran números impares acá nos damos cuenta de que hay una secuencia 3 5 7 9 entonces eso nos podría llevar a suponer que la diferencia que hay entre el 26 y el número que continúa vamos a ponerlo acá 26 entonces acá hay un número la relación que había entre esos dos si seguimos esta secuencia sería 11 luego la relación que hay entre este número y el que sigue sería 13 luego la relación que hay entre este número y el que sigue sería entonces así 15 entonces ¿cuántos números nos irían apareciendo? acá vamos en el quinto, sexto, séptimo, octavo el noveno número y el octavo tendría una diferencia de 17 y el noveno número y el décimo tendría una diferencia de 19 ¿cierto? entonces ¿qué es lo que procedemos a hacer ahí? ya simplemente miren que acá ya obtuvimos una información que aparentemente no estaba en el enunciado pero que nos dieron las pistas suficientes para yo poder llegar a esa conclusión esto de acá aunque parezca parte del procedimiento realmente la información que se me había suministrado podemos obtener esa información por una información que teníamos inicialmente del problema pero lo que realmente me están preguntando es entonces según eso ¿cuál es el número que ocupa la décima posición? ¿cómo hacemos para llegar allá? pues a 26 le sumamos la diferencia que es 11 y eso nos va a dar 37 luego le sumo la diferencia del siguiente número que sería 13 y eso nos daría 50 a eso le voy a sumar la diferencia de los siguientes dos números que sería en este caso 15 y vamos a obtener 65 vamos a hacerlo así consecutivamente hasta llegar a 19 luego 65 más 17 me va a dar 82 y a esto le vamos a sumar 19 y esto por lo tanto nos va a dar 101 entonces la persona que nos había dicho que la respuesta era 101 había ya trabajado este ejercicio y llegó a la respuesta correcta entonces recapitulemos analizamos el ejercicio es un ejercicio de sucesiones donde aparentemente hay una relación entre los números y me están pidiendo que basado en esa sucesión yo encuentre el décimo número después de eso encontramos el patrón muchas gracias a las personas que participaron que nos dijeron cuál era el patrón nos dimos cuenta que al restar dos números consecutivos es decir al segundo que restara el primero obteníamos 3 5 7 9 11 hasta llegar a qué a 19 los cuales todos son números impares y para poder llegar a lo que usted nos estaba preguntando lo que hicimos fue que al último número que se nos presentaba en la secuencia que era el 26 le sumamos estas diferencias que nos aparecían para por fin llegar a la respuesta que es 101 analizando nuestra respuesta y analizando las opciones de respuesta afortunadamente llegamos a una solución vamos a mirar otro ejemplo este ejercicio lo quiero presentar porque fue un ejercicio que han estado preguntando mucho por él en los foros y me parece muy bueno porque nos permite hacer una interpretación de cada uno de los cuatro pasos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de solucionar ejercicios ahora recuerden como les dije esos pasos son recomendaciones usted puede que se salte uno u otro y llegue igualmente la respuesta esos pasos simplemente son sugerencias que se hacen porque basados en ellos se han podido lograr muy buenos resultados entonces lo que nos dice el ejercicio es se tienen tres números naturales que si se suman por pareja se obtienen los resultados 82 94 y 120 la suma de los tres números es entonces empecemos a entender la información me están diciendo se tienen tres números naturales ¿cuáles es que son los números naturales? los números naturales son esos números que me sirven para contar ¿listo? tenemos que tener claridad de que es un número natural que es un número racional que es un número irracional que son los números complejos para que este término natural de pronto no nos vaya a complicar en lugar de ayudarnos ¿qué más nos están diciendo? ¿qué son cuántos números los que vamos a sumar? tres y que si yo esos tres números los agrupo por parejitas voy a obtener ciertos resultados entonces miren que acá hay una relación entre esos tres números siempre que nos pongan una relación entre una cosa y la otra y que esa relación de ellos da algo siempre intentemos pensar en un sistema de ecuaciones entonces vamos a colocar nuestros datos tenemos tres números tenemos el número x el número y y el número z ustedes pueden darle el nombre que quieran a esos tres números los pueden llamar abc y los pueden llamar piña, mango, papaya lo que quieran eso en realidad a mí no me va a afectar el resultado solo que yo trabajo con x, y, z porque son pues como las variables más usadas normalmente pero lo pueden llamar como quieran ¿cierto? lo importante es lo que yo vaya a hacer con ellos ahora me dicen lo siguiente si yo los sumo por parejas es decir si yo sumo x más y y más z y z más x voy a obtener ciertos resultados miren que lo que hicimos acá ya que fue sumarlos por parejas ¿cuáles son esos resultados? 82 94 y 120 ¿cierto? profe ¿pero qué hubiera pasado si yo en lugar de colocar el 82 de primero lo hubiera puesto abajo y ese 120 lo coloco en la mitad y el 94 arriba? no pasa absolutamente nada porque como son variables realmente al ir haciendo el proceso ellas solas van a ir dando el resultado y a nosotros lo que nos importa finalmente es el valor que cada vez esas variables tengan ¿listo? y que cumpla obviamente con las condiciones que se me están dando inicialmente para resolver entonces ¿qué tenemos acá? mire que lo que hicimos fue pasar un enunciado de problema a un enunciado matemático como este que hay acá esto que está en el cuadro rojo es exactamente igual que lo que me habían dado inicialmente solo que ahora estamos usando números y estamos usando variables para resolver un sistema de ecuaciones tenemos tres metros el de eliminación sustitución e igualación ¿cierto? entonces miren que acá ya estamos en el segundo paso ya estoy haciendo un plan de trabajo yo ya sé que para solucionar mis problemas o para solucionar perdón sistemas de ecuaciones yo cuento con estas tres herramientas ahora la pregunta que yo debo hacerme es ¿cuál de esas tres herramientas me es más eficaz en este caso? lo de la eficiencia depende mucho de cuál de esos tres métodos de resolver sistemas de ecuaciones sea con el que usted más cómodo se siente hay personas que prefieren usar eliminación y hay otros y hay otros que dicen no para mí mejor igualación y otros dirán no esos procesos son muy largos yo prefiero de pronto sustitución la elección es la que ustedes quieran hacer lo que sí les aconsejo es si no tienen muy claro en qué consiste cada uno de esos métodos pégese una estudiadita por aparte y mire usted personalmente con cuál se siente mejor y trabaje con eso ¿cierto? los otros no los puede dejar como por cultura general pero siempre tenga en cuenta con cuáles que mejor se siente y trabaje con eso recuerden que si hay información que no está presente en el curso pero ustedes saben que la necesitan la pueden ir a buscar en otro material bibliográfico entonces a mí personalmente me gusta el método de eliminación entonces voy a usar este método de eliminación entonces acá tenemos tres ecuaciones ¿cierto? las voy a numerar uno dos y tres el método de eliminación ¿en qué consiste? en manipular dentro de las reglas una ecuación de modo tal que yo a sumarla con otra ecuación una de las variables que está presente desaparece voy a coger por ejemplo la ecuación uno y la ecuación tres yo tengo x más y igual a 82 esa es la ecuación uno la ecuación tres si nos fijamos es z más x igual a 120 un consejo muy importante siempre la variable que se me repita debe ir una debajo de la otra para poder que se me pueda eliminar entonces z más x igual a 120 yo lo voy a reescribir como x más z igual a 120 ¿cierto? eso es un tema pues como de organización ¿qué es lo que voy yo a hacer acá? mire que la variable que se me repite tanto arriba y como abajo es decir en la ecuación uno y en la ecuación tres es la variable x yo deseo eliminar esa variable entonces ¿yo qué es lo que debo de hacer? para poder eliminar esa variable a la hora de sumarlas la variable la x que está arriba debe tener exactamente el mismo coeficiente pero el signo contrario a la x que está abajo ¿cierto? si nos fijamos el coeficiente en la ecuación uno es uno recuerden que acá aunque no aparezca nada siempre hay un uno ya es elección propia si lo escriben o no no se acostumbra hacerlo y el coeficiente que aparece en la ecuación tres también al lado de la x también es un uno entonces ahora lo que necesito es que me queden con el signo contrario ¿qué es lo que yo hago? voy a multiplicar por menos uno acá perdón voy a multiplicar por menos uno al lado izquierdo de la ecuación tres y por menos uno al lado derecho recuerden que cualquier cambio que yo haga en una ecuación como es una igualdad cualquier cambio que yo haga de un lado debo de hacerlo al otro lado para que no me cambie la igualdad entonces si yo multiplico el lado izquierdo de la ecuación tres me va a quedar que x más z si la multiplico por menos uno me va a quedar como menos x menos z y ese menos uno me afecta tanto a la x como a la z me queda menos x menos z y cuando yo vaya a multiplicar el lado derecho es decir 120 lo multiplique por menos uno lo que va a obtener es menos 120 entonces acá me va a quedar menos 120 recuerden que ese truco o este truco lo utilizamos en el método o en el proceso de eliminación ahora lo que yo voy a hacer es sumar la ecuación uno con mi nueva ecuación tres si yo a x le sumo menos x lo que va a pasar acá es que se me van a cancelar este término con este término de acá pero si yo a c le sumo menos z como son variables diferentes simplemente lo que hago es reescribirlas de nuevo entonces me va a quedar y menos z y a 120 lo que yo voy a hacer es darle 82 entonces la vamos a hacer acá nos va a dar 38 pero cuidado con algo ¿cuál de los dos números es el que tienes? siempre que vamos a hacer una resta de dos números hacemos la resta normal es decir 120 menos 82 me da 38 pero colocamos el signo el número mayor es decir que aquí me va a quedar menos 38 ¿cierto? entonces acá acabamos de obtener una nueva ecuación que es mi ecuación 4 hay una ecuación de las ecuaciones iniciales que no la hemos tocado que es la ecuación 2 esta de acá bueno me voy a quitar esa x para que no la confundamos es esta ecuación de acá ¿cierto? entonces voy a seguir usando el método de eliminación ¿qué vamos a hacer ahora? a la ecuación 4 que acabo de obtener le voy a sumar la ecuación 2 entonces me va a quedar que y más z es igual a 94 vamos a proceder a hacer entonces esta suma ¿cierto? y más y ¿cuánto nos daría? 2y y menos z más z como tienen el mismo coeficiente acompañándolas en este caso eso es 1 pero tenemos en este caso es que se nos cancela y esto es igual a 94 luego y acá y es igual a 94 sobre 2 este 2 que me está multiplicando la y lo que hago siempre es al pasarlo al otro lado lo igual lo que debemos hacer en este caso es pasarlo a hacer la operación inversa es decir si estaba multiplicando lo pasamos a dividir y esto nos va a dar 47 entonces miremos algo acá y es igual a 47 miren que si yo esa y la reemplazo acá voy a obtener el valor de quién de x ¿cierto? y ya después de tener ese valor de x si yo vengo y lo reemplazo en esta ecuación de acá voy a obtener el valor de z entonces el paso siguiente acá no lo voy a hacer ya solo lo podemos terminar cada uno lo puede terminar en la casa para poder avanzar con otro ejercicio es este valor que acabo de calcular aquí de y reemplazarlo en la ecuación 1 y con eso obtengo mi valor de x y después de obtener ese valor de x lo voy a reemplazar en la ecuación 3 y obtengo mi valor de z luego ese valor que obtuve de x, y y z los debo sumar y luego verificar que la suma de esos tres números se encuentre entre estas opciones de respuesta ¿listo? entonces voy a dejarles el cuarto paso a ustedes para que lo verifiquen en la casa para que avancemos faltan ya sí para que avancemos con otros dos ejercicios y podamos abrir un espacio de preguntas y respuestas Miguel aproveche un momento hasta el momento se ha presentado alguna pregunta o algo con lo que he estado explicando que podamos solucionar de una John del ejercicio anterior una pregunta reiterativa y era que en ese caso en la sucesión el término en la posición 10 pero que podría pasar si les pedían por ejemplo el 100 porque ahí ya el proceso se haría mucho más complicado de esa forma esa era una pregunta y en estos momentos lo que están haciendo es preguntando sobre la operación que faltaba pero pues aclararse que ya una vez despejadas las variables al reemplazar en las ecuaciones saldría la solución listo listo Miguel muchas gracias sí al final pues ya simplemente si no reemplazar sino que pues la sustitución si es pues ya como un trabajo más mecánico y ya cada quien lo puede hacer como en su caso y verificar listo la pregunta que me hacen es este ejercicio me imagino que el que están hablando ¿qué tal si me preguntan por el término 100 o por el término 1000? hay lo que yo debería supondría hacer a ver cómo les explico esta hombre que la pregunta sí está muy corchadora habría que mirar cuál sería el número impar 1000 es decir ese también es otro proceso que sería bastante largo en el momento no encuentro como una manera de poder simplificar o una manera de poder llegar a una conclusión de cuál sería ese número 1000 para poder saber cuál es entonces se los quedo debiendo y les comparto la respuesta por el entera ¿listo? o por los foros perdón por el foro cuando tenga esa duda clara se las voy a compartir por el foro en el momento no la verdad no se me ocurre una respuesta así como muy concreta pero muy buena este tipo de preguntas que lo pongan también como a pensar y a y a cuestionarse pues porque si es muy interesante la pregunta ni siquiera yo me la había hecho porque incluso el proceso es bastante largo y si es bueno a veces llegar a una generalidad ahora vamos a esta otra secuencia por ejemplo miremos esta secuencia lo que pasa es que hay algunas secuencias que si me permiten hacer una extrapolación a números como el 1000 como el 2000 como el 3000 y hay otras por la manera como están planteados los ejercicios que por eso incluso me preguntan por valores que son muy cercanos porque de pronto llegar a una conclusión de que podría pasar en números tan grandes nos podría requerir un poco más de tiempo entonces miremos por ejemplo lo que pasa en este ejercicio se tiene la siguiente sucesión formada solo por los dígitos 0, 1 y 2 de la siguiente manera 2 2 0 1 1 1 0 2 2 0 y así se nos repite hasta llegar de nuevo aquí hasta 0, 2 ¿cierto? entonces mire lo que me están preguntando aquí la suma de los 2011 primeros dígitos de esta sucesión ¿cuáles? entonces este ejercicio es muy parecido a la pregunta que me hicieron anteriormente listo si me pudieran calcular el dígito 35 pues yo podría saber cuáles cosas que me están preguntando ¿cuál es el resultado de sumar los 2000 primeros 11 dígitos de esa sucesión? hay dos maneras les voy a plantear una manera y la otra se las voy a resolver con un troquito una manera es darme cuenta de lo siguiente miren que si yo empiezo a escribir los números de este de este modo nos encontramos vamos a escribir todos los que están ahí pero los voy a separar ¿cierto? miren que exactamente todos los números que nos aparecen acá son estos pero yo los separé en cuatro grupos ¿para qué? para que nos demos cuenta de que se nos está repitiendo un ciclo que comienza en dos y termina ¿dónde? en dos comienza en dos y termina en dos y así pasa con los otros dos casos entonces un método que yo me podría preguntar lo siguiente bueno me están preguntando ¿cuál es la suma del dígito número 2011? perdón ¿cuál es el resultado de sumar los primeros 2011 dígitos? entonces yo me empiezo al cuantar listo pero es que acá hay un ciclo cada ocho dígitos que se me está repitiendo como me están preguntando ¿por cuál es la suma después de los primeros 2011 dígitos? entonces yo ¿qué hago? me preocupo por cuál es el resultado de sumar estos dígitos cuando yo lo sumo me doy cuenta que es cuánto oye esto de acá me va a dar exactamente ocho esto de acá me va a dar exactamente ocho y esto de acá me va a dar exactamente ocho porque es el mismo ciclo para todos entonces yo en este caso ¿qué hago? digo listo entonces voy a mirar cuántos ciclos se me repiten de estos ocho números hasta llegar al dígito 2011 entonces para hacer eso lo que yo hago es que cojo 2011 y lo divido entre ocho ¿cierto? divido los 2011 los 2011 dígitos entre ocho ¿por qué? porque ocho es el resultado de esto pero pilas que ocho también es la cantidad de dígitos que me componen el ciclo entonces si yo divido 2011 entre ocho puedo determinar cuántos ciclos han pasado hasta llegar al dígito 2011 entonces vamos a hacer muy brevemente esta división dos por ocho dieciséis a veinte cuatro bajo el uno cinco por ocho cuarenta cuarenta y uno uno bajo el uno uno por ocho ocho a once tres acá lo importante es interpretar el resultado que se me está dando es decir este doscientos cincuenta y uno es la cantidad de dígitos perdón la cantidad de ciclos que se me han cumplido ¿cierto? pero me dicen de estos doscientos cincuenta y un dígitos para poder obtener el resultado que necesita sume los tres dígitos que siguen entonces vamos a hacer eso entonces listo entonces doscientos cincuenta y uno por ocho porque recuerden que cada ciclo equivale a ocho me va a dar ocho por una ocho por cinco cuarenta llevo cuatro ocho por uno diecis y cuatro veinte me va a dar dos mil ocho pero pilas que me están diciendo después de que esos doscientos cincuenta y un ciclo se cumple sube las siguientes tres cifras si acá se me terminó el ciclo voy a sumar las siguientes tres cifras que son el dos el cero y el uno es decir voy a sumar tres y miren lo que nos pasa acá resulta que yo al sumar los primeros dos mil once dígitos de esa secuencia el resultado es exactamente ¿cuál? el mismo dos mil once esto es una casualidad el otro método que nos va a mostrar más claramente por qué es que esto pasa es el siguiente listo miremos algo acá en esta secuencia que tenemos simplemente vamos a preocupar por esta primer par vean lo que pasa acá como me están preguntando cuál es la suma de los primeros dos mil once dígitos cuando yo sumo esto nos da que esto es igual a cuánto a ocho ¿cierto? pero si nos damos cuenta este cero de acá y este otro cero de acá realmente no están aportando para nada la suma pero yo ¿qué puedo hacer? este dos y este dos reescribirlos ¿cómo puedo reescribir yo esos dos? como uno más uno entonces esta secuencia inicial que tenía yo lo puedo escribir como uno 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 y uno ¿cierto? estos dos nuevos unos de acá son el resultado de yo haber fraccionado este dos y estos dos unos de acá son el resultado de haber fraccionado este dos de acá los ceros los desaparecí porque simplemente esos ceros no me están sumando nada ¿qué es lo que pasa? miren que aquí tenemos exactamente cuántos dígitos ocho dígitos lo mismo que había inicialmente acá ¿cuánto me suman los ocho dígitos que están en rojo los unos? ocho ¿cuánto me suman los dígitos que están en negro? ocho entonces las dos secuencias vienen siendo exactamente las mismas solo que por practicidad si a mí me preguntan cuánto da la suma de 2011 unos ¿cuál sería la respuesta a eso? pues sería entonces 2011 entonces miren que este segundo paso es mucho más rápido pero también hay que tener un poco más de malicia en este caso ahora les voy a compartir el último ejercicio para que procedamos a la sesión de preguntas y respuestas Miguel me dices de pronto ¿cómo estamos de tiempo? ellos nos quedan cinco minutos listo entonces voy a darles una explicación de este lo más rápido posible y para ir a la sesión de preguntas y respuestas nos dicen lo siguiente este se los voy a dejar planteado y cualquier duda que tengan lo podemos responder en los foros pero les quiero hacer como una explicación general entonces nos dice en la resta indicada cada dígito del cero al nueve figura una sola vez A, B, C, D, E y F representan los seis dígitos desconocidos en la operación los restantes cuatro dígitos se dan en las respectivas posiciones entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta es que debemos resolver ¿qué? una resta ¿cierto? ¿cuáles son los datos que se me dan? ¿qué? a las letras que debo de darles un valor es decir aparecen los números del cero al nueve no se repiten y aparecen las letras desde la A hasta la F a los cuales hay que asignarle ciertos valores entonces las letras a las que les debemos de asignar valores son A B C D F E y F y los números que faltan por ser asignados son el cero el uno el dos el tres el cuatro y el nueve esa es la información que el problema me está dando ¿cierto? ¿qué debo hacer yo? buscar la estrategia o buscar la manera en la cual yo pueda resolver la resta y más allá de resolver la resta que tenga sentido esa solución porque finalmente lo que me están pidiendo es que haga esta operación de acá es decir la resta lo único que está haciendo en este caso es brindarme información adicional entonces voy a copiar la resta por acá este ejercicio es un poco largo entonces voy a tratar de dejarlo planteado o no o intentar resolverlo todo con la mayor brevedad posible entonces miremos lo siguiente voy a hacer el ejercicio suponiendo que todos tenemos muy claro cuál es el proceso para realizar restas listo si tienen alguna duda respecto a eso por favor me preguntan en los foros o por favor pueden buscar en información adicional entonces miren esta primer parte de acá ¿cierto? 6 es un número que es menor a 7 por lo tanto yo para hacer esa resta voy a tratar de utilizar términos pues muy escuelita pero es para que lo podamos entender para yo a 6 sacarle 7 tendría que venir como nos decía la profe en la escuela donde C para que C le preste al 6 ¿cierto? entonces esa C ¿en qué se nos convierte? se nos convierte en C menos un valor pero 6 ahora con lo que le prestan se me convierte en un 16 si yo a 16 le quito 7 ese valor me va a dar ¿cuánto? 9 por lo tanto esta F de acá ya tiene su valor que es 9 ¿cierto? miren que ahí hasta el momento simplemente usamos un tema de matemáticas que es de básica primaria y que supongo que todos tenemos muy claro aunque pues a veces la falta de práctica nos puede perjudicar un poco ahora vamos a mirar cuál es la información adicional que nos está dando este ejercicio miren que dentro de las posibles opciones que hay para asignarle A B C D Y E los números que hay disponibles son del 0 al 4 ¿cierto? por lo tanto ¿yo qué puedo decir de C? que C es menor que 5 esa es una conclusión a la que podemos llegar simplemente con la información que se nos está dando otra información que podemos extraer de ahí miren que A no puede ser 0 ¿por qué A no puede ser 0? porque entonces no tendría ningún sentido que lo colocaran acá como un primer dígito si va a ser un 0 entonces información adicional A diferente de 0 ¿qué otra información podemos ver ahí? si se dan cuenta acá en la parte de abajo miren que aunque A es diferente de 0 acá no me aparece nada eso usualmente se hace en una resta cuando el resultado que voy a poner acá es 0 para que A siendo diferente de 0 termine siendo un 0 quiere decir que A prestó a B por lo tanto eso me lleva a otra conclusión ¿cuál es esa otra conclusión? que B también es menor que D uy perdón eso parece un 0 que B es menor que D ¿cierto? entonces veamos lo siguiente y aquí voy a abrir como un espacio para que alguien me dijera pues un nombre perdón un número que le asignáramos a cualquier letra pero por cuestiones de tiempo yo mismo se lo voy a asignar para llegar a la respuesta después después de esto nos vamos a dar cuenta de lo siguiente miren que ya tenemos acá unas condiciones las cuales son información que me van a ayudar a resolver esa rest ¿cierto? pero aún nos queda un problema y es que tenemos cinco letras a las cuales asignarles cinco números acá nos va a tocar utilizar una recomendación también que se hace dentro de los cuatro pasos para resolver problemas y es el tema del tanteo ¿cierto? entonces yo voy a suponer que C es quién 0 profe pero usted cómo llegó a esa conclusión porque después de tantear y tantear me di cuenta de que si reemplazo a C por 0 eso me va a permitir solucionar esa rest profe pero es que yo en un examen no voy a tener tiempo de estar tanteando para eso está el curso de preparación para que usted vaya mirándose ciertos truquitos y ciertas cositas que le permitan hacer ciertos ejercicios en menos tiempo entonces voy a suponer que C es 0 entonces ¿qué vamos a tener? vamos a tener A B 0 y 6 el signo menos D 5 7 y abajo tenemos 8 E y 9 ¿cierto? entonces vamos a resolver esta resta teniendo en cuenta las reglas que acabamos de deducir y la información que ya teníamos previamente entonces miren algo por eso les digo que es muy importante tener este tipo de operaciones muy claras este 6 para poder que me diera 9 recuerden que tuvo que haber ido donde el C que ahora dijimos que va a ser nuestro 0 pero 0 no puede prestarle al 6 entonces ¿qué hace ese 0? viene donde el 9 donde la B B le va a prestar entonces como B le presta recuerden que siempre lo que hacemos es que le quitamos una unidad ese 0 ahora con lo que le prestan se me convirtió en un 10 ¿cierto? ahora entonces el 10 le va a decir a 6 bueno ahora sí te va a poder prestar para que te convirtas en un 16 pero hay que poner mucho cuidado este 0 que se me convirtió en un 10 porque B le prestó como él le prestó al 16 se me va a volver un 9 ¿cierto? ahora entonces si realizamos esta segunda columna de acá vamos a tener que 9 menos 5 nos va a dar ¿cuánto? 4 ¿cierto? entonces miren que ya obtuvimos el valor para él pero debemos seguirlo haciendo de modo tal que la la operación lleguemos a una respuesta que nos convence ahora A no puede ser 2 tampoco porque si A le presta a B como habíamos dicho que se va a ver en la necesidad de prestarle me va a quedar 1 entonces no puede ser ni 0 no puede ser ni 2 ni puede ser 3 entonces ¿quién es A? A es 1 voy a ponerla por acá entonces miren que cuántas opciones nos van quedando ya encontramos el 4 ya quitamos el 0 y ya quitamos el 1 por lo tanto nos quedan dos números 2 y 3 para dos letras que son B y D ¿cierto? recuerden recuerden que B prestó esa B al prestar hay que restarle en unidad entonces si nos fijamos en las dos opciones que tenemos miren que si B fuera 2 si B fuera 2 cuando él presta esa unidad se me convierte en un 1 como ya B le asignamos ese valor 2 el único valor que queda para D en este caso sería 3 y miren que acá nos va a cuadrar la operación porque este 1 con el 1 que le presta A volviéndomela a un 0 se me convierte en un 11 y si yo a 11 le quito 3 me va a quedar 8 y aquí me va a quedar 0 que es este espacio vacío que teníamos acá entonces ya encontramos los valores para B para C para D y para E entonces los invito a que por favor lo reemplacen en esta ecuación y lleguen a la respuesta Miguel yo creo que hasta acá ya llegamos con las explicaciones pasaríamos entonces al espacio de preguntas y respuestas listo John voy a estar pendiente de los comentarios a ver si hacen alguna alguna pregunta la idea es responder dos o tres preguntas que tengan que ver con los ejercicios que acabamos de hacer o preguntas en general sobre los cursos y hacerle la invitación de que si tienen dudas sobre algunos de estos ejercicios que hicimos por favor los pregunten en el foro que con mucha más calma y más detenimiento les puedo dar una explicación mucho más detallada y les quedo en deuda con el ejercicio que me preguntaron ahorita de cómo sería si me pidieran por allá el 1000 o el 2000 estoy igual también les estaba comentando por los comentarios este video lo pueden repetir en la sección videos de la página hoy arroba educación virtual y ahí pueden adelantarlo devolverlo pausarlo cuando crean pertinente voy a estar pendiente de las preguntas y vuelvo a ir haciéndoles algunas recomendaciones en caso tal de que no surja alguna pregunta pues podemos ir ya cerrando la sesión acá e invitarlos a que todas las preguntas que quieran las hagan en el foro con mucho más tiempo y mucho más detenimiento hay varias preguntas respecto al ejercicio del sistema de ecuaciones dicen que te saltaste un paso o que te quedó faltando un paso al final de al restar pues que no restaste 38 mencionan varias personas en los comentarios bueno voy a revisarlo a ver sobre que puedo devolverlo miremos que de pronto si puede que sea posible el del sistema de ecuaciones acá bueno cuando termine David nos hace un aporte muy bueno que yo creo que solucionaría el problema de la progresión aritmética entonces de la sucesión entonces le responde y ya te leo el comentario de David Miguel si tienen razón las personas acá nos faltó restar esto acá yo lo que hice fue reescribir de nuevo el 94 pero la hora de restarlo nos va a dar 56 que iría acá entonces 2y sería igual a 56 este 2y acá lo pasamos a dividir y nos quedaría igual a 28 yo creo que este era el paso al que hacían tu referencia muchas gracias Miguel listo John y por último es un comentario de David Osa que resuelve las dudas de muchas perdonas pues acá yo estaba rayando y creo que sí aunque vos que eres el profe puedes verificar y es que dice que de esa sucesión sale la fórmula que es n por n más 1 entonces por ejemplo el primer término 1 por 1 más 1 2 el segundo término 2 por 2 4 más 1 5 y así sucesivamente va dando entonces si piden el término 1000 sería como reemplazando simplemente los valores en la fórmula dice David Osa n por n más 1 sería la fórmula n por n más 1 sí la voy a la voy a revisar no incluso es algo que que les quiero también como aclarar y es que nosotros somos los profesores pero no nos la sabemos pues como tampoco todas y es muy bueno que personas que sepan de pronto una manera mucho más rápida de resolverla nos las puedan exponer y me gustaría invitar de pronto a a la persona que nos hizo el aporte que de pronto también pudiera compartirla como en el foro yo igual la voy a revisar y cuando tenga la respuesta voy a publicarla en el foro muchas gracias Miguel Miguel no sé entonces si yo creo que iríamos ya terminando y de nuevo les hago la invitación a que las dudas que hayan quedado de este en vivo las compartan en los foros en cuanto a procedimientos si de pronto encontraron que me salte algún paso como sucedió si de pronto tienen otra posible solución para el de la sucesión y el número mil también nos la hagan saber y una duda que de pronto le puede quedar a muchos es estamos haciendo el proceso muy largo nos estamos demorando mucho pero recuerden que la idea de este webinar de este en vivo era mostrarles cómo podíamos ir detallando paso a paso los procesos cómo analizarlo y los webinars que vienen a continuación podemos darles algunos tips para ahorrar tiempo y otros tips sobre cómo usar opciones de respuesta como una información adicional bueno Miguel muchas gracias por el apoyo y yo me despido muchas gracias por aceptar nuestra invitación muchas gracias por la participación me encanta que lo hagan el hecho de no siempre creer que el profesor se la sabe todas muy buena la pregunta que me hicieron incluso me gusta mucho que me pongan en esa situación de complicarme y que no estemos con una actitud pasiva bueno hasta luego